Y seguimos en Cartagena que es epicentro de importantes noticias hoy porque es la apertura del Congreso de Publicidad Cartagena Inspira que va a trabajar básicamente cuatro ejes temáticos que son la creatividad, la innovación, el mercadeo y la cultura. Serán tres días de agenda académica donde por supuesto ahora 13 noticias estará presente para llevarles a ustedes todos los detalles así que por ahora me despido porque esto apenas comienza. Seguiremos conectándonos con más información, sigan ustedes en estudio. ¡Gracias!